o quería terminar el stream de esta semana con el mamá mayor a no no ok esa se como que comete un pequeño error voy a estar haciendo como que pequeños save states porque porque recordemos lo que pasó la vez pasada así que vamos a hacer pequeñas pequeñas guardadas cada vez que avancemos un poco en este templo ya que al chile, al chile, al chile no me quiero arriesgar ya sabes carnal nos vamos aquí porque esto lo podemos volver a hacer ok ok ahi si ah 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 te voy a dejar de apretar escape como que me confio no no ah 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 como que me estoy acostumbrando a los controles porque es como que no como que el hecho de estar dos semanas sin jugar el juego justamente dejándolo en una mazmorra hace complicado el hecho de acostumbrarse a los controles ah 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 y ahí sí para que vean mayora no lo tocado osea hay varias cosas como que si avanzo por ejemplo de ades Ahí tengo que avanzarlo Porque ahorita estoy teniendo Muchísimos gastos Así que la próxima semana va a tocar Bueno, la otra semana no Porque la otra semana no va a haber video La otra semana no va a haber stream Porque yo voy a estar fuera Tengo que viajar Entonces lo más probable es que la otra semana No haya absolutamente nada De pura jalada Eso haciendo esto Ok, vamos a ponernos La máscara gorón Ok, listo Ahora la pregunta es ¿Qué debería mover? Llévanse en esto Por cualquier cosa Vamos a regresar la corriente del lugar Algo de aquí sigue funcionando Todavía no Creo que no Pero vamos a regresar a este otro lugar Vamos a regresar a este otro lugar ya vimos que esto se mueve así que vamos a tratar de avanzar esa es como que la meta del día de pasarnos todo lo que va a tener quiero pasar a ese pecesazo quiero dejar a ese pescado malísima 4 pa ok vamos a ponernos esta vamos a ponernos esto bien será que ok voy a hacer un save state aquí porque quiero checar algo ok de aquí entonces hay que llegar aca la pregunta es como se llega? se puede llegar hasta ahí? vamos a probar para eso hicimos esto según yo no se puede llegar pero vamos a estar no 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 Ahora la idea es apagar este Ah, ok, ok, ok Eso es lo que me gusta Ok, 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 I like it, I like this So, what is the thing that I need to do right now? Ahora que lo que no lo que sea Ya lo tengo que hacer en el mismo viaje Y ahora irme del otro lado Uy Me empieza a vivir alí Ahora si no estoy mal, la corriente debería ir de encendido al inverso Bien, ahí está Au, 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 chinga a tu madre, chinga a tu madre, au Da listo Ok, aquí no he estado Bien, dos O sea, en todos modos tengo que ver como regresar ahí Porque No, 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 no Ok Ah, ok, van a seguir saliendo Vamos a subir Ok, vamos a usar la máscara del morón porque lo que quiere Un día va a haber una de ellas, no sé Ah, las luchas de hielo Vamos a dejar de moverse esta cosa Y se crea este puente Lo que le he cagado Ok, tiene sentido el hecho de que el mapa de la flecha de fuego ya sopreta la esta No side Ahora... ¿Qué? ¡No! Ok... Este rompecabezas va a estar difícil. 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 ¡Oh, mierda! Este rompecabezas va a estar difícil. Este rompecabezas va a estar difícil. Estoy casi seguro que lo hice mal. Este rompecabezas va a estar difícil. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡No! 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 Ok, ok, ok. Ya entiendo, ya entiendo. Me voy a cascar siempre más atornistando. No es mi culpa, siempre regreso tarde. Siempre me desocupo tarde, entonces ya no puedo hacer stream temprano. Y quiero hacer stream toda esta semana bien, porque lo más peor es que la otra semana no hay stream. Porque pues voy a estar fuera de la ciudad, voy a estar en el norte. Igual le hago algo charlando o algo así en las mañanas o tal vez en las noches. No, no, no. Ahora, espera. Pero wey, ahora son los cuatro. Es diferente horario. Aquí es la una de la mañana. Aquí, por ejemplo, es la una de la mañana. Bueno, ahorita muerto es la una cuarenta y cinco, realmente. Este... Y es que tengo un horario muy culero, porque creo que para la España son las horitas de ser las ocho en la mañana. O sea, la gente está despertando. No voy a subir más semprano, culo. ¡No puedo! Es ahorita o en la tarde o en la mañana. O sea, es el gran dilema. En la tarde no puedo, porque yo trabajo en la tarde. De... En la mañana a veces no se puede, porque... Acónchalo, porque el juego no puede. Sí, prácticamente. ¿Qué te digo? O sea, aquí en México son las... O sea, si entiendes, son las una de la mañana. O sea, igual es tarde. O sea, para 6-0 igual es tarde. Muchas gracias, agradece. ¡No, verga! O sea, ya sé lo que tengo que hacer. No sé, si te toca. Ah, o sea, ya no los po... Entonces el pedo lo vací. ¡Aquí! 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 Y el pote dice que no voy a estar en tesoro porque además me dijo mi tío que pues si quiere trabajo con él ¡No! Sí, o sea, yo lo entiendo y creenme que no les pediría que se quedaran en caso de que sea así, pero... este realmente lo que lo pone lo personal se me está complicando los horarios igual voy a tratar de ser un poquito más temprano pero no se realmente se complica si se me gusta bastante ¡Ah! 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 ¡Ok! ¡Fero! ¡Ah! ¡Qué chotas hago! ¡Qué penes quieres que haga! ¡Qué penes! ¡No te voy a pagar Yeti! ¡Lo siento! Para empezar... ¡Ah! Esto no... Esto no me paga como para pagarles. No gano todavía lo suficiente de esto como para darles algo a ustedes. O sea, si les diera algo a ustedes a los jugadores... Este... Yo me quedaría sin nada. ¡Ah! ¡Ah! Ok, ya te entendí. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Se te quiere mucho, Yeti! A ver... ¡Joder! Ok... ¡Pensemos! ¡Ah! 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 No, es que realmente yo no pido nada! O sea... ¡Ay! ¡Qué pojoder! ¡Ya entendi! ¡Ya entendi! ¡Ah! 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 Ok... Creo que primero debería activar este... ¡Ah! Oh, como jodes No De hecho, ya no he actualizado la superpeza A ver, sube Pero parece ser que te pasó y ahí quedaron Las recompensas ahí están O sea, realmente los cofres Se pueden usar, solamente que ya no se Promocionaron porque pues no se han comprado O sea, hay varias cosas que se han puesto Pero que no se han seguido Ahorita por ejemplo, tengo Los 3 Es que eso sirve, solamente que ahorita ya no he fumado O sea, al fin y al cabo Eso fue algo que yo puse también Para dejar de fumar Y para mi bien funcionó Pero en cualquier momento me puedo volver a agarrar Ok, ahora sí ya está prendido Son las recompensas Obviamente, pero no puedes O sea, hay stickers Y de hecho, por ejemplo, yo nunca he visto A prácticamente nadie usar los stickers del canal Si no estoy mal Hay una que dice que canta una canción Creo que hay otra que es como que rapea algo De hecho, creo que debería volver acá Exacto, para ir por aquí Porque fui por abajo Pero no, porque viene el canal de Shura Que le regasta un montón de subs Ah, sí, en ese momento Ah, sí, en ese momento Oh, Dios Ah, sí, en ese momento Ah, sí, en ese momento Pues se puede Sí, creo que el canal que más cumpleas regalado está entre Effie y Big Poppa. ¡Suscríbete al canal! Pues, podrías empezar por este canal, digo. ¡Ven a mi muerte! Oh, fuck. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es una macaco, es una rana Es una rana, o sea ¡Au! 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 ¡Hey! ¡Cabrón! ¿Qué es un paco? ¡очки! Elisperiabo, muchas gracias ¡Au! Buenas, 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 buenas. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ah, ok, ok. Nosotros decimos sapos. La más extraña que escuchaba es WhatsApp. ¿Me pareces algo? Yo no le voy a contestar la cosa de eso. Ah, porque... no sé. ¿Qué? Ay, qué idiota. No sé, como que se me ocurrió hacerlo mejor así. ¿Qué? 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 ¿Qué te trajo hasta este camino? ¿Podría ser tú viniste a buscarme? ¿Qué? No le voy a decir. No le voy a decir nada. Después de ver tu cara, yo lo entiendo. Es verdad. Estaba escuchando que sigue siendo invierno en las montañas. Cuando la primavera venga, me enfrenté a mentiré a las montañas, así que... ¡Vámonos ahí! Ah, sí. Ah, sí. No, o sea, realmente fue como que una vez con la espada y... me gusta jugar la aventura de mi forma, porque no es como de que... me gusta jugar la aventura de mi forma, porque no es como de que... o sea, igual escucho... escucho atentamente lo que me diga. Ahí está. Ok, vamos con la llave de mi forma. Que hasta eso, después de todo lo que he pasado, no... no siento que me hagas a... Es que... Estaría bastante bien jugar un Metroid. Ah, aunque ahorita de momento siento una lista enorme de juegos que tengo que jugar antes. Ahorita, por ejemplo... Creo que el Evil Green se acaba esta semana. Debo comprar el siguiente de... de Life is Strange. A ver si creo que estoy... O sea, creo que de la vez me faltan dos gameplays, porque pues es como de que... O sea, bueno, o sea, realmente de la vez puedo hacer los que yo quiera, pero... Ya para acabarlo, o sea, como que... así. Yakuza falta un chingo. Va a haber Yakuza para un rato. No. ¡Pero qué es! Si, realmente ya ni siquiera esta aquí cuando... Cuando se acabe ya cruzando No sé por qué... Yo tengo planes de irme a la ciudad No... Lo quería hacer muy a lo mejor No sé por qué Ok Ahora de aquí a donde? Me gusta que eso ya lo puedo hacer de verdad? No sé por qué? No sé por qué? No sé por qué? No sé por qué? No sé por qué es en Metroid Lo más cercano a un Metroid que he jugado es Hollow Knight Que dice la verdad no tengo idea Cuanto falta No sé por qué? No sé por qué Creo que es el juego que fácil para... En el que fácil tengo menos idea de qué De cuánto falta de... De... De jugar el juego No sé por qué No sé por qué No sé por qué Au, au Au, mi cabeza Contusión Tengo una contusión Ok A suyo, dale Dale servicio Y otros le hacen honor A su nombre Debería Hacer un save state aquí En caso que haya un fallo Con el sistema Como lo ha habido últimamente Y, y por Entonces por qué Chingados quisiera jugar un Metroid Si voy a sufrirlo Y no lo voy a disfrutar Como, como debería No mames No, de hecho ahorita por ejemplo Creo que el siguiente juego Que voy a jugar Este, es un Es el Outlast Al Outlast traigo ya Muchísimas ganas desde hace un tiempo Este Y es el que quiero probar Apenas, apenas termine El 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 EveryMurin Ese que es el primer juego Te lo voy a ganar Vamos a enfrentar Vamos a enfrentar al jefe Pues listos o no Allá vamos Creo que Alan Wake Está en En Game Pass Si está en Game Pass Creo que lo puedo jugar Sin problemas Me gusta que los siguientes Cuatro Gameplays O sea, van a ser de Cerca Cerca Enorme pez Enmascarado Giorg Cerca 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 ¡Au, au, au, au! ¡Me mastica! ¡Me mastica! ¡Me chupo más que el alma! ¡Siento mi pito menos mojado! ¡No! ¡Estafa! ¡Fue que se quedó sin leche! ¡Me he quedado sin leche! ¡No! ¡No! ¡Sube! 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 ¡Carajo! Ok. Tengo nada. ¡Sube! 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 ¿Qué cosas? No. No realmente. Por ejemplo, yo ahorita fácilmente no he visto un solo jefe difícil. Por ejemplo, ve esto. ¡Mis! O sea... Es como de que... Mucho pedo para poca caca no, o sea... Ok, vamos por las piezas de corazón. O sea, después voy a tener que volver a hacer el templo para buscar las... Las... Las hadas que me faltaron. Entonces... Pero de momento, esto era lo que yo quería hacer. A ver... Eh, pasa el templo sin morir una sola vez. Él está corriendo. ¡Oye, escucha! Quiere darte el nocturno de su poder. Si yo le dije a las cosas como estén... Cosas terribles van a pasar a este mundo. Y seguro que ellos son los... Son los únicos que pueden venidirlos. Eso era lo que trae el sartén a decirnos. ¡No! 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 ¡Ya lo entiendo! ¡Entonces yo! ¡Gracias por esa raid! ¡Tenemos que ayudar el último! ¡Bienvenidos, helado! ¡Entonces prometemos esto! ¡Vamos a cooperar con ustedes! ¡Bienvenidos! ¡Ahora puedo continuar acusándome. Otra vez voy a regresar a mi casa Ok, vamos a leer bien lo que dice Así que voy a... Así que voy a leer las leyes de los tiempos antiguos otra vez Y simplemente ver desde la comunidad más fácil Pero el mal siempre estará atacando esta ciudad No se acopuló como justamente se ha eliminado Ah, sí, te pido de favor Que puedas disfrutar la voz en un mundo común A mí ya me tiene arco Y no sé ver el mal hasta que mi campo irá de aquí Yo creo que los clases me están permitiendo Adiós ¿Una vez? 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 ¡Oh! O sea, lo chistoso es que me costó realmente más el jefe de... Que el jefe de nivel que el jefe del juego O sea, que el jefe de la mazmorra Oh! Hemos estado esperando Solo un poco más y vamos a tocar Nuestro sencillo Nuestro mayor sencillo para ti Por favor Alegrada de conocerte Yo soy Lelo Por favor, ven a nuestro concierto en la ciudad Si tu quieres una uchuga Me voy a dar uno después en el sol Seguire golpeando a estos hijos para que sufren He escrito algunas grandes canciones Así que solo se paciente ¿Qué? Babespunk ¿Pinto yo qué? ¿Qué? Si ahora entro como ¿Qué? Llegas tarde Mikao Si tú éramos tú ¿Dónde estabas para saltarte la práctica? Vean por un diente de agarropados en el primer caso hasta el nivel de evento ¿Por qué? ¡No te has estado esperando! ¡Esto es radical! Lo hiciste bien Lo hiciste bien Mikao La voz de Lulu ha sido recuperada Pero parece que Lulu quiere hablar contigo Así que es bueno verte ahora ¿Qué? 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 Vengas tarde Mikao Mira eso ¡La voz de Lulu regresó! ¡Ella la recuperó! ¡Micao! ¿Me olvidaste? ¿Tú regresaste a Salimo? ¿No es que está bien? Esa vez de tocar el botón era un problema cuando ya sabes que la persona... Ah, ok. No, ¿qué te vas a olvidar cuando mi voz...? Convirti a esa hija solitaria en una tortuga. Realmente te prometo que no estaba tratando de llamar a mi novio. Bueno, pues... Es que, pues, tú sabes. O sea, yo pensé que tú habías muerto y, pues... A lo hecho fue hecho y... ¡Una se tiene que mantener caliente en estas aguas tan frías! Esa, que el cine que tocaste para... Mi madre solía cantarla hace mucho tiempo. ¿Cómo la sabes? Bueno, no. Su madre solía tocarla cuando ella y yo... Ah, cierto. Me recuerdo porque... ¡Ay, Micao! Esos huevos... Sentí como rebotaban en mi cara. Me lo recordaron. Esa canción de cuando era muy pequeña y cuando los huevos me rebotaban también en la cara. ¿Cómo la había olvidado? No, no, tío. Me dejaron ser esa mujer. He sufrido muchas terribles experiencias, Micao. ¡He sufrido demasiado! Pero estoy mucho mejor. Bueno, el concierto es muy pronto. Vamos a practicar. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Suscríbete! ¡No, tío! cantar de aquí es como no estar cantar de aquí es como salificar porque a ver pensé que no estés más largo eso dijo ayer este es un ser muy bueno cantar es algo maravilloso espectacular y con eso creo que estamos listos no puedo esperar el concierto en la ciudad estoy agradecido con esta nueva canción fue hecha tiempo para el concierto hiciste muy bien Mikau incluso sin practicar claro por supuesto si soy una verga realmente eres un genio musical aseguro que eres una verga oye Mikau esa canción que Evan escribió suena exactamente igual a la que tocamos en nuestra sesión no es así que coincidencia tan grande no es así que coincidencia tan grande no es así que coincidencia tan grande no es así que no es así que coincidencia tan grande ok y aquí tienen una cosa que tiene una buena verga pero que sería lo siguiente ¡Hice todo! ¡Vámonos! ¡Hacia acá! ¡Ah, qué caro! ¡Está muy alto! ¡Ah, qué caro! ¡Está muy alto! ¡Está muy alto! ¡Descansa, Genchi! ¡No, ya no tardó mucho! La idea principal es... Igual, igual, Genchi, si te quiere mucho ¡Ah, merda! ¡Ahí está! La idea principal ahorita es avanzar en esta parte Eh... Según los campos de la memoria hay una parte de unos castores Entonces, yo quiero ver Tome esta parte ¡No mames! ¡No! 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 ¡New storys! ¡Gracias! 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 ¿Sabes que sí tengo muchas ganas de jugar? Sería muy puro un crash. ¡Gracias! 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 Lo peor es que estoy tan seguro que esta parte es la parte de las hadas. ¡Gracias! 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 Pero si les habéis conseguido O sea, yo por ejemplo Voy una cosa a la vez O sea, si me suelo tener mucho despe En este juego Ahorita por ejemplo Yo ya acabé Yo ya acabé esto Pero sinceramente no logré lo de la sala Así que Uy, esto de vez a veces lo voy a hacer en otra ocasión ¿Será que Ay, muchas gracias por el foro, Kurama Ay, muchas gracias por el foro, Kurama Ay, muchas gracias por el foro, Kurama Ahora la pregunta es ¿Dónde coño están los pinches? Es que lo que venían es que los costadores No, porque ya son por unos árboles Eh, lo único que cae es entre las hadas Más o menos de que sean estos Ah, la merda Ah, que culera Se ve la pinche el muda Ahí A ver, puede que sea ¿Por qué, qué? ¿Vale? Ya, la pinche el buraco ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale a una potencia! Los cuchemos ¡Vale a una potencia! ¡Vale! 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 ¡Nope! ¡A ver si ya conseguimos! O sea, es que así, pero el árbol no. ¡A ver, un árbol más cerca! ¡No! Tiene que ser el huevo, este primero. No hay donde quiera, un huevo quiere que van a desahir. ¡Nope! 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 ¡Ahí vamos! ¡Ahí se llega! Ok, ¿cómo subo a esos? ¡Nope! 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 Ya no pasé aquí, en el piscínio. Ok, ya compro que ahí no le dejo. Ah, pero ¿cómo? Una boca. O sea, me dice que esto tendría que estar hasta acá arriba porque... Ok. O sea, no puedo estar más pegado que eso, ya. Ok. Ahí está. Ok, segunda punta. Oh Dame Dale Dale Bien Listo Rápido en las cascadas Buena Soy carnal Soy yo o que no soy yo? A la madre Ay que mareo Fox ojos Tu otra vez No puedes engrañarme con estas ropas verdes Tu quieres la botella vacía No, nunca aprende la lección Pero 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 No 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 Creo que sí la hago porque no he Fanyado prácticamente nada Es 2 1 la primera no, eso, eso fue, perfecto perfecto no, no, perdón no está, no está, no está no está, no está no está bien ¿qué? no me llamaste pequeño hermano no te llamé hermano mayor quiero que le partan las piernas a este hijo de puta ¿eh? una botella vacía si, una botella 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 vacía no te preocupes hermano ya te conseguiré toda la cocaína que necesites y también un poco de crack para nosotros las botellas vacías son un tesoro ahí puedes almacenar una cantidad de exorbitantes de cocaína crack, marihuana y diferentes otras drogas puedo darte una solamente porque le ganaste a mi pequeño hermano Library o sea técnicamente él fue el que ganó la carrera, pero yo seguí los círculos y por que le tienes que dar una botella vacía le de, le de, le de, le de le de, le devía, le de, le, deale le de, le, le de, le de, le deveniste te vi, le, debia dinero no te puedo dar solamente una porque no solamente no 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 daré una después de que corras una segunda vez contra mí entenderás que esto es un negocio que tiene que pasar desapercibido para la autoridad sabes ya no sé de qué están hablando querés intentarlo las reglas son las mismas después serán 25 anillos te quedas atrás este es el anillo complicado con poder dar toquecitos realmente no se complica tanto a que como si esto fuera con palanca a la verga no mames no ya fue qué puta es que una vez pierdes uno ya valiste porque pierdes completamente el ritmo no mames no veo es que antes aún tenía oportunidad ahorita ya ni de chiste no voy a entrarlo por las cajas pero Cuatro, sí Ok, se acabó el tiempo ¿Quieres sentar otra vez? ¡Sí! Ok, tengo que meter un poco más concentrado ¡No! Ok, ahora ya no lo puedo caer Ok, ahí fue el que se volvía complicado Pero otra vez no traigo pegadito Buen boxer, jaja, no traigo ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No! ¡No te pases de Gaber! ¡No te pases de Gaber! Ok 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 O sea, prácticamente tiene que ser un viaje perfecto ¡Me duele el dedo! ¡Ahhh! Ok Ok, vamos haciendo la perfecta Seis Sí Pequeño hermano Él lo hizo, pequeño hermano Él lo logró, él está apto para ser parte de nuestro imperio de drogas ¿Qué? No, no, yo solamente quiero la botella Él lo hizo, hermano Él lo hizo, hermano No hay nada que no pongamos a hacer, pequeño hermano Dale, no lo podemos asesinar en este momento Él te dije a verle un cuchillo y al salir a recortar la cabeza Y después usarla para respirar más marihuana ¡Hay más cocaína! Hermano, necesitas dejar de consumir eso Recuerda, no tenemos que consumir la mercancía ¡Esto es un desastre, hermano! ¡Ya no hay más! Conseguiste una botella vacía Te... Te infraestimamos Si vuelves por aquí te arrancaré la cabeza Ok Creo que es un buen momento para cortar el estrés, chicos Voy a viajar Vamos a hacer lo que siempre hacemos Ya que ya terminamos con esto Nos va a faltar ir a Incan a Vale Si no estoy mal Y vamos a checar algunas máscaras que podemos conseguir antes de ir para allá Así que Ya se consiga todas las... Este... Todas las haditas... En el siguiente De hacia adentro o fuera de cámara No, 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 no... ¡Ay! ¡Y, ay! No, primero, no, es el primer día, regresamos al primer día, guardamos y dejamos hasta aquí el estropeño. ¡Ah! La avenida más rápida al cañón es por la puerta S. Sí, pero todavía no voy a ir al regalo. Como que le gusta el perrito. Al perrito el Sora le gusta. ¿Link? Dale, da igual. A la mierda. ¡Pobre perro! ¡Pobre perro! ¿El gorón? ¡Que le puedo estar rebotando en el agua! ¡Pobre perro malo! ¡Pobre perro malo! ¡Este! ¡Pobre perro malo! ¡Pobre perro malo! ¡Pobre perro malo! Yo... Yo sabía que no debía asesinar a alguien. ¡Pobre perro me cagaba! ¿Que querías que hiciera? ¡Espera! ¡Espera! ¡Ahá! ¡Oh, tu me hagas! ¡Oh, tu me hagas! ¡Oh, tu me hagas! ¡No, tu me hagas! ¡No, tu me hagas! ¡No, tu me hagas! ¡Hasta la imagen! O sea, a los gorrones le dan miedo. ¿Espera que hagas noBO de estavila? ¡No, tuuren todo el estilo! ¡Post�� Waltz! O sea, a los gorrones te dan miedo. ¡Tras que el tinha klaise le pin espejo de estavila que está mejor de estavila. ¡Ven, perrito! Mientras que los Dora lo sigue Y Link lo puede cargar ¡Nara! ¡Más de musa, ese perrito! ¡Hay que atingirlo! ¡Ofrezco este sacrificio en nombre de la luna! ¡Para evitar que nos asesinen a todos! ¡Luna, toma! Espero que se haya funcionado Ok, chicos, voy a guardar ya este pedo Normalmente cuando regrese el gameplay de la siguiente vez Voy a tener que recuperar otra vez el día Porque he perdido unas cuantas horas variables Pero bueno, vamos a grabar el proceso Ok, chicos Vamos entonces a Guardar este pedo Y vamos a investigar qué máscaras nos faltan Para conseguir para el siguiente capítulo de Mayora Recuerda que la próxima semana no va a haber destruido So, vamos a obtener esto hasta el siguiente Este... Hasta dentro de tres semanas Realmente porque ya saben que vamos una semana así Con uno, con una semana con el otro Ok, chicos Saben que los quiero un chingo Este... Vamos aquí a Josh Sharin Que los quiero un chingo Nos vemos el día de mañana con otro stream Creo que mañana toca jugar Sonic Sonic The Hedgehog Sonic The Hedgehog Sonic The Hedgehog XD TX, perdón Los quiero un chingo Besazo Bye helfen contra un chingo spiders las 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 分鐘 San v ven � I Waar español Gracias.